Si sientes que no funciona, si estás tirado en la lona Vamos ya reacciona, rompe el esquema, impresiona Si nadie cree que es posible, solo confía y acciona Busca a Jesús, que tu oración en los secretos sobrepasa Y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tu esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intenta bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Mensaje tipo vieja escuela, jaja Y solo dale, suelta la comodidad de tu casa Sacúdete, deja un lado lo que te atrasa Y pon en marcha la actitud que el mal sobrepasa Y grítalo, Jesús es que me cuide y me abraza Antes de pensar en seguidores y views En Instagram y Youtube, en cosas que no se tapan Recuerda que tu tienes un llamado a la fe Pecando tira la red, pero las redes te atrapan Tienes millones que te están siguiendo Pero ningún discípulo aprendiendo El tiempo vale y tu lo estas perdiendo Busca Jesús, tu oración en los secretos sobrepasa Y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tu esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intenta bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Tú, 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 tú Túmbalo, dale, tú, tumba el techo No sé qué tiempo espera, sé que ya no queda tiempo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Es que la fe mueve montaña pero nada está moviendo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Dobla rodillas y rompe el techo que en verdad sí vale Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Y nunca te malle, dale, y nunca te malle, dale Si sientes que no funciona, si estás tirado en la lona Vamos ya reacciona, rompe el esquema, impresiona Si nadie cree que es posible, solo confía y acciona Busca Jesús, que tu oración en los secretos sobrepasa Y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tú esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intente bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Tú, 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 tú Túmbalo, dale, tú, tumba el techo No sé qué tiempo esperas, es que ya no queda tiempo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Es que la fe mueve montaña pero nada está moviendo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Dobla rodillas y rompe el techo que en verdad sí vale Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Y nunca te malle, dale, y nunca te malle, dale Aú, yeah, 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 yeah Ayala, this is me, you know me Aú, tu sielvo pa' la casa, you know Melky, el de la música real Aú, tú sabes quién es Rebound Music Rescue Music Está claro que la oración es lo secreto De rodillas sobrepaso y rompe el techo